Quiero pedirte estrellita, si la ves a mi madre, diré que la quiero, diré que también la extraño y que toditos los días invade mis recuerdos. Diré que extraño sus abrazos y su tierna mirada y también sus consejos, que cuando regreso a mi casa la encuentro vacía, no hace frío allá adentro. Nunca nada me faltó, ahora me faltas tú, yo te pido perdón por los errores cometidos en mi vida. Ahora que ya no estás, ya nada es igual, te pido a vos, mamá, que no mires mi camino día a día. Día a día, estrellita mía, día a día, estrellita mía. Quiero pedirte estrellita, si la ves a mi madre, diré que la quiero, diré que también la extraño y que toditos los días invade mis recuerdos. Que extraño sus abrazos y su tierna mirada y también sus consejos, que cuando regreso a mi casa la encuentro vacía, no hace frío allá adentro. Nunca nada me faltó, ahora me faltas tú, yo te pido perdón por los errores cometidos en mi vida. Ahora que ya no estás, ya nada será igual, te pido a vos, mamá, que no mires mi camino día a día. Día a día, estrellita mía, día a día, estrellita mía, día a día, estrellita mía. ¡Gracias! ¡Gracias!